Este 25 de agosto celebramos en nuestro país el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Las organizaciones que agrupan a estas personas celebran este día para promover sus derechos y exigir mejores condiciones de vida. En abril del 2011, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 763, o Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta ley es un gran avance, pues el Estado los reconoce como personas con derechos, y no como enfermos. La ley no es suficiente, pues no hay un reglamento que obligue a las personas a respetar sus derechos o que castigue a quien violente los derechos de una persona con discapacidad. Líderes de organizaciones esperan que en esta conmemoración el gobierno apruebe este reglamento.